Vamos a entrar por un buscador que puede ser Googler y vamos a instalar CustinTV en vivo. Entramos acá a canales y vamos a buscar, vamos a instalar acá Cursos, seleccionamos, luego que ya lo tenemos seleccionado, vamos a buscar en vivo. Posiblemente la transmisión no esté en el momento, pero si aguardan unos minutos y está por empezar el curso, va a aparecer la imagen. Igualmente esto va a quedar guardado para que ustedes después lo puedan ver más adelante también. Y bueno, ya ingresan directamente a ver el programa o el curso.